Buenas noches, ¿cómo están? A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. ¡Qué bueno verla! Muy bien. ¡Hola! Bienvenida, bienvenida. ¡Extrañaba estar aquí! ¡Sí, muy bien! ¡Hola, Rosario! Ok, tell me about the platform. Yes, Rosario? Very good, I am calling platform 1.11. 1.11. ¡Muy bien! Ok. ¿Está bien todo? Sí, está bien. Ok, great. Muy bien. Ok. ¿Roxana? ¿Roxana? Hello. ¿Cómo vamos con la plataforma, Roxana? Y, pues, todavía no he logrado entrar. Ok. Pero, es decir, no por problemas técnicos. Dice que entré nomás en el primer nivel. Entonces, voy a probar mañana para entrar el segundo. Voy a buscar la opción para entrar el segundo. Ok, entiendo. Muy bien. Nos deja saber, por favor, ¿ok? Muy bien. La opción es la que le mandaron a uno con el enlace del segundo. Ah, vaya. Entonces, ahí me voy a meter. Porque la vez pasada tuve confusión y no me habían aclarado. Terminé el curso y trabajé supuestamente en una página que no era mía. Sí, en una de prueba. Así es. No quiero. Sí. Ahora voy a estar más pendiente. Voy a comenzar desde ya. Ok. Y ahí le aviso, teacher, cualquier cosa. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ok. ¿Tenemos algún ejercicio? Que vayamos a la plataforma. ¿Es un ejercicio que estamos haciendo juntos? En la plataforma, teacher. Si usted gusta, cree que sí puede hacer una retroalimentación de ayer porque yo lo veo aquí que dice, eh, sweet, tape, brush, kiss, car, give. Sí, sí, sí. Vamos a ver eso. Ok. Ok, muy bien. Erika. Erika. Sí, teacher. Yo estaba en la lección 1.10 y no sé por qué no me dan las preguntas. Me dan error, no sé por qué, pero siento yo que las pongo bien porque ya se las voy a enviar una. Porque son unas preguntas. Vamos a la plataforma en este momento. Vamos a la plataforma. 1.10. Sí. Ok. Acá estamos. Muy bien. Ok, está cargando. ¿Son esas? ¿Erika? Sí, esas. Ok. Muy bien. Esta es la plataforma. Esta es la plataforma, sí. Ajá, ajá, ajá. Ok. Vamos a ir contestando, entonces. Sí. Instructions. Unscramble the questions to complete the conversation. Write the questions in the blank. Ok. Vamos a ver. Vamos a darle orden acá. Sí. A la pregunta, ahora. Vamos a ver. ¿Me ayuda, por favor? Es, what do you, time, eat, lunch? Oh. Okay. What time? What time? What time is lunch? And then the auxiliary, do you, do you, do you, eat, eat, lunch? No. Ok. Ok. Y aquí, ya le pone el signo de interrogación porque ya está acá, mire. Oh. Eso es lo que creo que he hecho mal porque sí se los he puesto. Sí. Acá está ya el signo de interrogación. Entonces, no lo vamos a repetir, sino que ya está acá. Vamos. Vamos a ver. Hagamos la siguiente. En eso tengo problemas. Veamos acá. Veamos acá. Permítanme. Aquí está. Vamos a ver. La siguiente es. Help me, please. Yes. Does. 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 This class. Start. At. 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 Ok. Aquí vamos a tener el cuidado. Fíjese bien. No ponga el signo de interrogación porque ya está acá, como decíamos, ¿verdad? Sí. Ahora bien. Acá usted va a usar el símbolo del apóstrofe. Sí. No el de la tilde. El del apóstrofe. No el de la tilde, es el apóstrofe. El del apóstrofe normalmente está en el... Acerca del interrogante. Exacto. Normalmente está en la tecla donde está el signo de cierre, de interrogación. Ahí es donde normalmente está. Sí. ¿Verdad? Entonces, si usted pone el símbolo de la tilde, que es al que nosotros estamos acostumbrados, la plataforma no se... No se... Es un símbolo diferente. Vamos a ver acá. Me ayuda acá, por favor. ¿Cuándo yo estudié inglés? ¿Cuándo yo estudié inglés? ¿Cuándo yo estudié inglés? ¿Inglés? Igual, no le pones signo de interrogación porque está acá. Muy bien. Vamos a ver entonces. Mañana es reciente. No voy a ir a ver. Ay, no sé qué falta. Lo siento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Es el último que me ha dado problemas a mí. ¿Ok? 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 Muy bien. Vamos a ver acá. ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo que sí es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¿Estamos bien, Erika? Sí, ya. Ok. Solo era quedo lo del signo que me estaba equivocando. Lo del signo. Y hay que tener cuidado con el apóstrofe, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias, Ticha. ¡Ticha! ¡Con mucho gusto! ¡Muy bien! Ok. ¡Muy bien! Una consulta. Yo no sé por qué yo no puedo accesar, porque la plataforma, todos esos ejercicios, solo pude accesar a vos y los otros ya no me les desnudo la plataforma. No sé por qué. Pero si usted pudo ingresar a la plataforma, debería poder. ¿Y eso lo está haciendo en el teléfono o en la computadora? No, en la computadora. ¿Será que podemos probar en el teléfono? Para ver si tal vez la computadora, no sé, podría ser, no le sabría decir, tal vez no es compatible, no sé. O en otro. Yo en el teléfono no he podido, Ticha. Ajá, eso, de eso, ajá, justamente de eso hablamos. ¿Qué puede ser? No, no, no lo instalo, no lo puedo instalar. Ok, puede ser que algún aparato no sea compatible. Por eso le pido si probamos, Sandrita, y me deja saber por WhatsApp, dígame. Porque yo lo intenté también poner en el teléfono y tampoco no me da y le pedí ayuda al chico que nos envió el cómo entrar a la plataforma y le comenté el problema y ya no me contestó porque no me despega todos los ejercicios. Por eso yo no los he hecho todos, sino que he hecho, por ejemplo, los verbos irregulares, y luego hice el otro y la conversación de la familia. Ok. Pero demás no me los, o sea, no me los despega, piense que no sea que se debe. Pero igual, diga. No, usted tiene mi número. Lo copió el otro día. No, sí, sí. Ok, ¿tiene dónde anotar? Sí, sí. No, se lo voy a mandar por mensaje. Ah, bueno. Y me hace... Mándamelo a mí también, Tichen. ¿Quién más? ¿Quién más? Roxana. ¿Sabe qué? Se lo voy a mandar a todos por si alguien no lo copió, ¿verdad? Sí, ok. Solo que no lo vean en voz alta porque esto va para YouTube. Ok, ok. ¿Lo copió? Yo lo tengo. Sí, sí, sí. Y me manda un mensajito y me dice, por ejemplo, Sandra 8pm, yo me voy a recordar que es usted y me hace el favor de enviarme el correo con el cual se registró y yo mañana a primera hora en la oficina, con mucho gusto, le voy a ayudar a que verifiquemos. ¿Cómo soy? Sí, que está bien. Teacher Helmy. Gracias. ¿Qué? Roxana, dígame. ¿Me puede mostrar ahí en la plataforma donde estaba a dónde está la opción para meterme al segundo nivel? ¿Al segundo nivel? Sí, porque yo recibí el primero y a ese logré entrar, pero ayer me decía al compañero que le pregunté. Ah, yo vi el mensaje, sí, yo vi el mensaje. Ah, pues ahí no sé dónde está esa opción. No, lo que pasa es que aquí yo ya estoy adentro de la plataforma. Ah, ok. Pero antes de entrar, a usted le va a aparecer, cuando a usted le aparece, para que usted ingrese su, déjeme ver si puedo hacerlo, donde a usted le aparece su, que para que usted digite su correo, ¿verdad? Y su clave, y le da a entrar. Inmediatamente ahí le van a aparecer dos íconos. El primero va a decir módulo 1 y el otro va a decir módulo 2. Usted le va a dar a módulo 2 y ese le va a direccionar aquí a esa plataforma. Roxana, ¿quién tiene ese problema, verdad? Roxana. ¿Roxana? Hola. ¿Usted es quien tiene ese problema, verdad? Sí, yo tengo ese problema. Mañana lo voy a revisar. No, igual cuando, cuando, permítame Cecilia, permítame. Roxana, igual cuando ahorita me mande usted su, el WhatsApp, diciéndome Roxana 8pm, por favor envíeme la dirección de correo con que está inscrita, y con mucho gusto le vamos a ayudar mañana temprano. Ok, thank you. Muy bien. Cecilia decía. Que a mí, este, me mandó una explicación él, y ahí está puesto todo, ¿cómo lo voy a hacer? Solo que todavía no me he entrado, ¿verdad? Ok. Pero si yo tengo algún interrogante, yo me comunico con usted. Sí, 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 con mucho gusto. Ok. Bueno, ¿hay algún otro ejercicio? Aquí estamos en la plataforma. Veámoslo, ¿algún otro ejercicio que quieran que aclaremos? Pues yo, como no he comenzado ni el primero, no sé cuál sería el primero. Ok. Ok. No sé. Podría comenzar con el primero, profe. Vale, aquí estamos. Miren, esto es aquí rapidito para que avancemos. Pero es muy importante, es muy importante, sí, es muy importante que estemos familiarizados. Decíamos que esta pestaña curso nos lleva a las cinco secciones. Las cinco secciones, cada una tiene sus ejercicios. Sí. ¿Verdad? A excepción de la sección tres, que tiene ejercicios y tiene el examen de medio curso. Y la sección cinco, que tiene acá, miren, ejercicios y el examen final. O sea, ¿y este siempre se compone solo de cinco secciones? Igual que el módulo anterior. Igual. En la anterior, cinco. Sí, igual. Ahora, después de esto, usted para monitorear su progreso, se viene a esta pestaña. Ah, muy bien. Y acá, estamos descargando. Aquí le va apareciendo, miren. Les repetí, les decía el otro día que estábamos, mi plataforma no la voy desarrollando en orden porque dejo en blanco los ejercicios para poderlos desarrollar con ustedes. Entonces, estamos acá. Esto es sección uno, sección dos, tres, cuatro, cinco. Y acá tenemos el promedio de las cinco secciones. Luego vamos con el promedio del examen de medio curso, del examen. La nota final. Exactamente. Y al final ya tenemos el promedio de todo el curso, ¿verdad? Y luego, si usted baja, aquí le aparece el detalle de cada una de las secciones. Igual que en el... Cómo lo va desarrollando y así el puntaje que le da, ¿verdad? Exactamente. Igual que el módulo anterior. ¿Ok? Va. Estamos bien hasta el momento, ¿verdad? ¿Yes? Yes. Ok. Let's continue. Let's continue. Yes. Vamos a ver. Si de repente recuerdan algún ejercicio de la plataforma, por favor me dejan saber y nos venimos rapidito. Ok. Now, you tell me, what was the practice yesterday? Yesterday we practiced with simple present. You remember? Yes. Sí, Chira, había alguien allí que le estaba pidiendo ayuda que no escuche. ¿Perdone quién? Había alguien allí que le estaba pidiendo ayuda que no escuche. Veamos. Ahí escribió. Jennifer, ¿verdad? Jennifer. Jennifer, ¿dónde está Jennifer? Aquí está Jennifer. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, hola, buenas noches. Ya nos escucha Jennifer, ¿yes? Sí, sí, ahora sí ya nos escucha. Muy bien. Yes. Yes, very good. That was nice. Thank you, thank you. Okay. Let's see here. Let's continue. Yesterday, we practiced with sentences. Look at them. Okay. And then we go with effective sentences. And then we have, I work. Let's repeat. I work. I work. I work. You 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 work. I don't 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 work. work he doesn't work she doesn't work it doesn't work we don't work you don't work you don't work they don't work they don't work that was yesterday now today we are going to practice with interrogative with questions and I need you to please pay attention here you will begin with the auxiliary here at the beginning and then you say do I work do I work do you work do you work that she work that she work that she work that she work remember okay remember that when we have here that's then the verb doesn't have any is right here yes that she work that she work that it work do we work do you work do you work do they work they work very good okay very good do me a favor can you please take the screenshot take a picture okay we're going to practice in this moment very good I will send you the invitation and you will go to the breakout rooms so you practice you read affirmative sentence negative sentences questions okay okay and the day you read yes you read very good okay I say to the invitations please click on join click on join click on join yes very good very good very good very good Douglas Sandra Manuel Jennifer please click on join thank you Vinora please click on join Vinora Vinora me confirmman si recibe de la invitación por favor Vinora me confirmman si recibido la invitación por favor Vinora me confirmman si recibe de la invitación por favor Yo tengo una duda ahí. ¿Ok, Reina? Este, ¿por qué tiene ese? He works. Ah, ok. Let me show you. Sí, sí. Bien, porque en realidad no había fijado hasta ahorita. Ok. Cuando dice he works, she works, he works. Ok, permítanme acá. Vamos a ver, mire, el día de ayer estábamos viendo acá. ¿Qué? Acá está, mire. Cuando tenemos he, she, it, modificamos el verbo. Entonces, tenemos por ejemplo acá, mire. Mary feeds her dog. Peter enjoys the food. Tim always cooks the dinner. Cuando usted use me, she, he, o it, o los nombres a quienes puede sustituir, entonces usted modifica el verbo. Normalmente le agrega la S. Pero decíamos que si el verbo termina en CH, en doble S, o en SH, usted le agrega ES. S. Watches. Dresses. Washes. 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 Si el verbo termina en Y, entonces usted cambia la Y con una y latina y le agrega ES. Ese. The baby cries. Peter carries. Tina dries. Yes. ¿Ok? ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Esa es la razón. Entonces, seguimos practicando. Continuamos. Yes, please. Continuo, continuo. Yes, continuo. Oh, continuo. Voy a hacer dos de las negativas. Sería, I don't work. Yes. You don't work. He don't work. He doesn't work. No, she doesn't work. Yes, very good, very good. She doesn't work. Yes. He doesn't work. He doesn't work. We don't work. We don't. You don't work. They don't work. Yes, very good, very good. Very good. Interrogative. Nice. Do I work? Do you work? Does he work? Does he work? Oh. Ah, pues sería, sí. Sí. Ah, pues sería, entonces, sí. Yes? Ya estamos algo claros. Ok. Ok, I want to listen to you. Sería, I work, do I work, I don't work. Yes. If you work, do you work, you don't work. Yes, very good. He works, does he work, he doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. Yes. Good. He doesn't work. Yes, very good. Doesn't. El doesn't y el don't es... Yes. Negative. Difficult. Ok, let's repeat. Let's repeat. Doesn't. Don't. Ok, let's repeat. Doesn't. 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 Don't. 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 Doesn't. Ok, good. Don't. Yes. Don't. Let's continue. Let's continue. Thanks, teacher. Ok, you're welcome. Ok. Ah, pues es doesn't. He works. Doesn't work. He doesn't work. Yes. She works. She works. She doesn't work. Nice. It works. It works, yes. Does it work? It doesn't work. Nice, very good. It works, we work, you work, they work, negative. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. We don't work, you don't work, they don't work. Interrogative. Do I work, do I work, do you work, does he work, does she work, does it work, do we work, do you work, do they work? Ok. I work, you work, he works, she... Está afirmando, ¿verdad? I do not work. Sí. Ahora. Está negando. Ah, perdón, está negando, correcto. Este, en... No, estamos hablando acá que básicamente la clase consiste en cómo utilizar el do y el das de acuerdo a los pronombres, ¿verdad? En las tres formas del verbo. Y la conjugación de los verbos en las oraciones afirmativas porque lo modificamos, recuerda. Ajá, cabal. Que era yes, yes, I do. No, las oraciones afirmativas, she works. Usted le agrega la S. Ah, pero solo para el she y... He, she, it, nada más, ¿verdad? Yes, yes. Ajá. Ok. Ok, continue. Sí, no habíamos llegado a esa parte. Ah, ok, ok. Continue, please. Listo, es... No sé si nos puede compartir la pantallita que estaba viendo, es que hoy no la copié y no estaba hoy en el grupo de WhatsApp. Sería afirmando que sí, trabaja. ¿Y es? Sí. Quiero ver... Ah, veamos. Esta, esta. Ajá, cabales. Ok, ok, cuáles, cuáles. Vamos a copiar. Yes, take the picture. Listo, gracias. Sí, está, en la parte de las negativas nos habíamos quedado. Ok, continue then, continue. Lower. Vaya. Veamos, estamos con... Se tardaron un poco los demás. Finish, teacher. Finish. Yes. Oh, my God, ok. No problem, everything's fine? No, no problem. No, sí. Ok. Let's go. Me lo llevo y me lo llevo. Yes. Ya vemos bastante. Yeah, no. Very good. Very good. Okay. Nice practice. Very nice practice. Very good. Very good. Thank you. We are coming back. Very good. Okay. Thank you, teacher. Your like. Nice. Sí, 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 se vale un like. Yes, Gordia. Okay. Let's continue. Let's continue. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Mire, tenemos mucho que practicar ahora. Sí. Sí, 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 sí. Take. 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 Brush. 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 Call. 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 Give. 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 Study. You. Study. 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 Watch. Watch. Help. Help. Cot. 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 ¿Sería cute? No. Cot. Cot. Cry. cry cry don't cry swim swim fish 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 catch 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 buy buy pass pass Come. Fight. Water. ¿Qué dijimos que era water como verbo? Regar. Regar la plantita, ¿verdad? Regar la plantita. Fly. Water es regar plantita. Fly. Regarla, si no que regala franquita. Ok, fly, rosa. Fly. Ok, fly. Drive. 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 Ok, very good. Vamos a ver. Por favor, asegúrense de tener esta imagen. Ya de ayer la tomaron, pero estén... Por favor, asegúrense de tenerla a la mano. Porque es la imagen que va... Son los verbos con los que se van a apoyar para el siguiente ejercicio. Ok. ¿Ready? Una pregunta. Dígame. Con mucho gusto, dígame. Pues el día de ayer me conecté muy tarde y pues ya no alcancé a escuchar nada. Y pudo acceder... Y pudo acceder... Dígame. Y pues igual le pensé que había grupo de WhatsApp y pues igual no estoy en el grupo. Cuando usted recibió el correo informativo, ahí tuvieron que haberle dado todos los enlaces. El enlace para que se acercara al grupo de WhatsApp, el enlace para que pudiera acceder a nuestra Play YouTube, porque el video de anoche ya está en YouTube. Sí. No lo recibió. Bueno, no lo he revisado. Ahorita en el grupo de la clase revisaré todo eso. Sí. Y Chepito ya se va, Isabel. Porque ahí le van a aparecer los enlaces, ¿verdad? Ay, no. Y si no los tiene, por favor, nos deja saber a través de... Ya le puse ahí el número, me puede escribir y con mucho gusto yo verifico en la mañana, ¿ok? Bueno, muchas gracias. A usted. Y al resto de compañeros, les recuerdo que, por favor, el uso de los auriculares es bien importante. Para no interrumpir la clase del resto de compañeros, ¿verdad? Por favor. Ok, vamos entonces. Yo no tengo esto porque mi computadora no tiene para acceder... Tómele una fotito, Cecilia. ¿Me está hablando de la imagen? No, no, de la imagen no, del audio. Ah, ok. Ajá, yo la escucho y así. No tiene encomunicación. Sí, pero entonces sería estar en un lugar apartado porque de repente los sonidos del exterior para nosotros son muy normales. Y los niños se encieren en la clase de los consejeros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿ves de lo que estamos hablando? Por ejemplo, acá abajo. Ajá, muy bien. Muchas pláticas. Y lo que sucede es que yo cuando identifico quién está haciendo el sonido, le doy silenciar, pero inmediatamente la persona activa el micrófono. Entonces, es como tenemos que colaborar un poquito, ¿verdad? En ese sentido. Ok, con el superbo vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a una imagen. Acá, miren. Esta imagen. Y aquí tenemos los nombres. también vamos a hacer lo siguiente. La chica. Simon. Simon. Mr. Green. Mr. Green. Mr. Green. The dogs. Entonces, lo que van a hacer ustedes es tomar una captura de pantalla de esta imagen o una fotito. Toman la imagen y los voy a enviar a los breakout rooms. Y ustedes van a hacer oraciones afirmativas, negativas o van a hacer preguntas. Entonces, van a tener a la mano las imágenes para que se puedan guiar. Y con los compañeros van a estar elaborando oraciones afirmativas, negativas o preguntas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Está listo? Sí. Permítame. Al menos. Ok. Vamos a ver. Tomemos la fotito entonces. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Espéreme, porque me voy. Ahorita. Ok, Cecilia. Ahora sí, ¿verdad? Cecilia, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Let's go then. Let's go. Very good. Ok. I will send you to the breakout rooms. Different people. Ok. 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 I send you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Very good. Vinora, Daisy, Miriam. Vámonos a los breakout rooms. ¿Recibieron la invitación? Sí la recibieron. Vinora. ¿Me confirma, por favor, si ha recibido la invitación? ¿Afirmaciones? Afirmativa. Oración afirmativa. Ajá. Afirmativa. Sería entonces, por ejemplo, en el aspecto que están haciendo los pájaros, ¿verdad? Sí, sí, exacto. ¿Qué hacen los pájaros? Ok. Podría ser... Un poquito complicadito para hacerla. Lose your imagination. Good. Podría ser... The birds... Ok. Singing in the... Pero, ¿por qué singing? The birds sing. Singing, ok. Ajá, muy bien, muy bien. The birds sing in the tree. Yes. Very good. Ok. Sería... The cat... ¿Cuál sería el verbo para... Trepar? Climb. Es climb. Climb. C-L-I-M-B. Climb. Ajá. The cat... Climb. Climb. The tree. Yes, very good, very good. Very good. Sería... What, Paul... En otra pregunta sería... A ver, recuerde que en las preguntas usamos el auxiliar. El auxiliar... Ah, what, he... ¿Y el auxiliar? El auxiliar es do. What do you... What do... Okay, there you go. What do... What do Paul... What does Paul... Ah, what does Paul, eh, sí. Porque está hablando de él. What does... He. What does Paul... What does Paul... Are you doing? What does Paul... Porque le pone el ING. What does Paul do. What does Paul do. Ah, okay. What does Paul do. Ah, okay. It's... What is it? The grandfather... The... The... No, there... Okay. The grandfather... The grandfather... The grandfather... Doesn't... Yes, good. Doesn't... The grandfather doesn't... Get up. Very good. Yes, yes, yes. Very good. Very good. Ah, ah. Ah. Eh... Mr. Gwynn... Mr. Gwynn... Mr. Gwynn... Does... Read... Doesn't read. Ah, Mr. Gwynn... Ajá, Mr. Gwynn doesn't read... A newspaper. Yes, very good. Are we practicing? Es que no le escucho a nadie. Las que van conmigo, como que se les ha ido el internet. Quizás por... No, no... Carolina. No les escucho. A ver, reinita, la voy a cambiar entonces. Bueno. Ahorita, en este momento. Aunque yo la estaba en... Está bien, pero ahorita la cambio. Vale. Vale. Ya le envié la invitación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, ¿verdad? Y ya en la dos sería... They don't play. Yes, very good. Entonces, la que yo le dije primero, que... Is Paul water... Water flower? Que la pregunta, la negativa sería... Entonces, no. Paul don't water flower. Water flower. Paul don't... Como es él, sería... Doesn't. Doesn't. He doesn't... Very good. He doesn't... Yeah. Water the flower, water the garden. Yes. Ok, ok. Ya veo que están poniendo atención. No. No se burles, compañero, que estamos haciendo el intento. Para aprender, compañero. No, pero ya veo que están poniendo atención. Gracias, gracias. Estaba aprendiendo de Rosario. Vale, diga usted. ¿Quién más faltaba por ahí? Solo... ¿Cuántos habemos? Somos tres nomás. Vale, entonces falta una. The grandfather is tired. The grandfather is sleeping. Pero es que ahí está usando otra estructura. Ahorita estamos presentes simple. Ah, presente. A ver, a ver. The grandfather... The grandfather... Read... Ah, ok. Doesn't read the newspaper. Doesn't read. Ah, sería Mr. Green. Ok. Mr. Green. Doesn't... 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 Doesn't read the newspaper. Doesn't read the newspaper. The grandfather reads the newspaper. ¿Sí? Yes. Ok. Let's continue then. Ok. Ando para allá, para acá con estas imágenes. Ok. La otra señora quiere hacer. Ah, nos faltan Mrs. Green y Simon. Ok. Están ahí en el periódico. ¿Así? Sí. Mike... Mr. Green. Joe. Her. ¿Cómo? They pay. Again. Again. Mr. Green. Reads. Ajá. Reads. Muy bien. The newspaper. The newspaper. Mr. Green. Do you pay for the here of that? No. Mr. Green. Reads. 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 I had the newspaper. Mm-hmm. Mrs. Green. Listen music. Listen. Listen. To me. Listen to music. Yes. The music. The music. Mr. Green. Listen to music. Listen to music. Yes. The music. Vaya. Yo creo que están todas, ¿verdad? Ay, no. Use your imagination. Haga más. The duck. The duck. Ducks. Es swing. Eh. No, porque son dos. Entonces son ellos. No se le pone ese. Swing. Swing. Ajá. Swing. Ajá. The duck. Swing. Eh. In the pool. In the pool. Aunque eso era como fuente, creo. Ajá. Sí, como fuente. Ajá. Entonces sería. The. The ducks. Bueno, supongamos que es en piscina eso. Swing. Ajá. Swing. Ajá. The ducks. In the pool, ¿verdad? Swing in the pool. Mm-hmm. Sería. The ducks. And swing, dijeron. Swing, ajá. Swing. In the pool. In the pool, ajá. Eh, quiero ver. Vale. Vale. Are we practicing here? Yes. Yes? Okay. Yes. Yes. Sí, Sher, tenemos dudas con, con, con las afirmativas. No, con la interrogativa. Cuéntenme. Díganme. Sí. Vaya. Entonces, hemos, hemos hecho, eh, tres oraciones entre las compañeras que estamos dentro del grupo. Ok. Eh, la primera, hemos utilizado unos cuervos que se encuentran en la lista, eh, eh, las, eh, la, 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 la tablita de la interrogativa y también, este, los, eh, los dibujitos. Entonces, la primera es, eh, Paul Waters, the plant. Yes. Paul Waters, ¿cómo es? Paul, Paul, ajá, Paul Waters, the plant. Yes. De verdad. Es afirmativo. Luego, eh, la negativa, eh, Mr. Green doesn't water the plant. Good. Very good. Yes. Y en donde tenemos dudas es en la interrogativa porque no sabemos si es el do o el das. A ver, repítame la negativa, por favor. Eh, Mr. Green, das, water the plant. ¿Cuál ocupó con Mr. Green? Tú o das? Das. Ok. Ahora, si hacemos la pregunta siempre con Mr. Green, usted va a iniciar con das. Ah, das. Das, Mr. Green, water, hay en el lenguaje. Sí. Porque la S del verbo se la ha pasado al auxiliar. Entonces, das, Mr. Green, water the plant. Ah, sí. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok. Sí. Y las demás compañeras, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Bien? Sí. Ok. Ok. Vamos a ver. Me los voy a llevar hoy y me los llevo en este momento. Bueno. Ok. Gracias, teacher. Con gusto. No, no llevo nada. Ok. Very good. Very good. We are coming back. Nice, happy. Very good. Nice, nice. Muy bien. De ahí los estuviste escuchando. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Mucho aplauso. Hacemos el intento. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer. Quiero que hagamos el intento juntos. Sí. A ver. Les recuerdo, por favor, el uso de los audífonos. De verdad, es como algo que sí les tiro, por favor. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Acá estábamos, ¿verdad? Con esta estábamos, practicando. Sí. Muy bien. Acá. Entonces, mire. Vamos a ver. Me ayudan acá. Aquí tengo dos opciones. Y usted me dice. Always. Bob. Always. Drink or drinks? Drinks. 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 Very good. Very good. Bob always drinks tea in the morning. Vamos a repetir. Bob always drinks tea in the morning. We got it. Bob always drinks tea in the morning. Very good. Very good. Number two. What? What? Dusty light. Dusty light. Dying. Janus likes, ¿verdad? Light. What does she like? What does she like? She likes. A ver. A ver, a ver, a ver. Permítame, permítame. What does she like? What does she like? A ver. Y aquí venimos con laí. Ah. Light. Light. No hay S. Me permite. No hay S porque la S está acá. Está en la auxilia. 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 Entonces, what does she like? Ahí está. What does she like? What does she like? Yes. Good. Very good. Very good. Vamos entonces. Number three. My sister doesn't play tennis. Let's repeat. My sister doesn't play tennis. My sister doesn't play tennis. Okay. Very good. Number four. They open. They open. Visit. Visit. No hay S, ¿verdad? Porque aquí el sueldo es. They open. Their grandparents. At weekend. At weekend. They open. Their grandparents. Grandparents. At weekend. Yes, very good. Grandparents. Okay. At weekend. Otra vez. They open. Visit. Their grandparents. They open. They open. Visit. Grandparents. At weekend. Very good. Number five. We sometimes. Go. 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 We sometimes go to the ice rink. Go. Very good. We sometimes go to the ice rink. Okay. Very good. Where. 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 Do your parents. Where do your parents. Come. From. From. Very good. Do. Porque es your parents. And then come. También. Estamos usando auxiliares. Where do your parents come from. Very good. Where do your parents come from. From. Number seven. From. Seven. Does. Would you. I want to go home. A ver. A ver. Do you. Do you. Or does you. Do you. Do. Do you. Very good. Do you want. Do you want. To go home. To go home. Do you want. Do you want to go home. Very good. Do you want. 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 Do you want to go home. Okay. Do you want. 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 Ok. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre watch y see? ¿En qué momento se utilizan ambos? A ver, tenemos tres. See, look, and watch. Watch, yes. See es rápido. Y usted lo hace como una coincidencia. Ay, I see my friend coming. Pero fue una coincidencia. Yo no la quería ver. Oh, I see her. ¿Verdad? La veo. Y la vio rápido. Look, cuando usted presta atención, por un breve espacio de tiempo. Y normalmente lo combina con la preposición at. Por ejemplo, cuando está en un restaurante, you look at the menu. Usted le presta atención un momento. Escoge y ya no lo vuelve a ver, ¿verdad? Ok. Or you look at the stars. Usted mira las estrellas, pero es un momentito. Y luego, watch, ya es por un periodo más largo. Usted está concentrada, pone atención. Watch television. Watch the movie. ¿Veis la diferencia? Ah, ok. Ok, very good. Ok, very good. Very good. Ok. Very good. Ok, so. Watch me. We are going to pause here. Vamos a hacer una pausa en este momento. Thank you very much. ¿Cuál es la tarea? Trabajar en la plataforma. Trabajar en la plataforma. La plataforma está habilitada para ustedes 24-7. 24-7. Así es que no tiene excusa de no trabajar en la plataforma. Ok. Sí, ya les dije. Tiene insomnio a las 2 de la mañana, pónganse. Bye. Ok, see you tomorrow. Gracias. See you tomorrow, Tichen. Have a good night. Bye, Jerry. Bye.